Nosotros seguimos en Arriba Santa Fe y como cada lunes se nos acompaña el Dr. Pio Bano hoy para hablar de andropausia. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Pero muy buen día queridos muchachos, chicos. Adelante, ¿cómo están? Bien, doctor. Queriendo saber un poco qué es efectivamente la andropausia y cómo se trata. Bueno, sí, se me ocurrió esto de la andropausia porque la verdad que a veces no se tiene tan presente como la menospausia en la mujer. Andropausia es esta etapa del hombre, igual que la menospausia en la mujer luego de concluir sus ciclos menstruales, ¿verdad? En el hombre aparece esto de la andropausia, es esta etapa donde disminuye la producción de testosterona, que es la hormona masculina. No solamente la testosterona, sino un grupo de hormonas que fueron parte de este pool androgénico del hombre, ¿no? Esto ocurre a partir de los 45 años, 50 aproximadamente en el hombre. A los 55 años es un poco la edad promedio en que se produce esta etapa. Bueno, signos y síntomas. Es para llevarle la punta realmente, porque a veces los hombres no nos damos cuenta que también obviamente tenemos que atravesar. No vamos a tener estos calores y estas cuestiones, estas soleadas, no son síntomas similares a los de la mujer. Pero lo voy a mencionar para que la gente lo pueda tener en cuenta, ¿no? Si a partir de los 45, 50 años hay que estar atento a esta situación. Primero los síntomas que tienen que ver con la sexualidad. Son claros, obviamente, la disminución, del deseo en la libido. Esto va a aparecer en otras etapas también con el estrés, etcétera, ¿no? Pero el deseo sexual, bueno, es todo un tema. Disminuye el deseo sexual, disminuye la potencia de erección. Esto es muy frecuente. A veces al punto que, bueno, no puede mantener relaciones sexuales completas en la intimidad. Si bien la sexualidad, como siempre explico a mi paciente, va más allá de la genitalidad. Ese es otro tema que tenemos que hablarlo en otro momento, ¿no? Pero, bueno, el volumen de la ejaculación es mucho menor. En fin, todo esto en el aspecto de la sexualidad. Pero lo más importante, bueno, esto es importante, la antropausia no es esto. Porque cuando uno habla de testosterona, chicos, y la gente no se escucha, cuando uno habla de testosterona está hablando exactamente solo de sexualidad. Y cuando uno habla del poder androgénico de la testosterona, no es solamente la genitalidad. Tiene que ver con fuerza muscular. Presta atención en esto. La fuerza muscular. La capacidad de concentración en las funciones neurológicas superiores. Tiene que ver con, bueno, voy a decir cuando falta mejor. Vamos a ponerlo negativo. Claro, es más fácil. Falta de fuerza muscular. Falta de capacidad de concentración y rendimiento laboral. Fatiga. Cansancio. Agotamiento. Dolores que no había antes. Puede ser de cabezas o dolores musculares. Sensación de no poder culminar el día. Sensación de abatimiento. Inclusive, irritabilidad. Alteraciones. Puede ser pendular entre estados depresivos y estados maníacos o estados de euforia. Alteraciones en el sueño. Hay un síntoma común que suele simular o emular ante las mujeres y los mochornos. Que es sensación de calor en la cara. Bueno, esto es bastante frecuente, ¿no? Si el señor que me está escuchando, sobre todo a la noche de acostarse, sensación de calor en la cara. Bueno, todo esto, lo que amerita es consultar. No dejarlo pasar. Porque en algunos pacientes, estos síntomas se van controlando con el tiempo. El paciente se acostumbra y dice, bueno, obviamente es una nueva etapa y se terminó. Pero a veces los síntomas se profundizan y necesitan tratamiento. Entonces yo, nosotros en nuestra clínica tenemos otro tratamiento que lo hacemos con aminoácidos. Es muy natural que ayuda porque cuidado con la tetoterona, ¿eh? La tetoterona no se puede aplicar. Por el cáncer de próstata hay que seguirla muy bien. No es cuestión de directamente aplicar tetoterona, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta alternativa de tratamiento a través de sustancias biológicas que son estas inyecciones que hacemos en la nalga que son excelentes y yo las uso para esto, ¿no? Las usamos para este cuadro también. Doctor, ¿las aplicaciones cada cuánto se dan? Claro, estas son aplicaciones que hay que darlas según la profundidad. Y también si este síndrome es en un paciente virgen de enfermedades, es un paciente que no tiene enfermedades o es un paciente distinto, ¿no? Cuando sea un paciente diabético, estenso, fumador, obeso, bueno, ya la cosa ahí cambia. O sea, pero la frecuencia es que durante los primeros 5 a 6 meses se aplica una vez cada 30 meses. Bien. Y después aplicamos un mes por tiempo. ¿Eh? Y como digo siempre, son inyecciones en la nalga que se toleran, las hago yo, total y absolutamente bien. Cero efecto indeseable. Yo le suelo decir al paciente, mire, todo lo que sienta, él tiene la culpa a cualquier cosa menos a él. Él tiene la culpa a su esposo, a su esposo, a cualquier cosa. Bueno, ya sabe que tiene que consultar, así en pantalla está el número telefónico para realizar justamente esta consulta. Rápido se le va a abrir el turno. Y como dice el doctor, siempre es para mejorar la calidad de vida. Doctor, ¿qué te... Sí, como digo siempre. Sí, no, no, rápido. No, conmigo siempre consultar. Conmigo o con quien sea. Pero no pensar que solo se la va a aguantar, que va a seguir adelante. Es un gran error eso. Si no consulta. Doctor, gracias. Lo esperamos el lunes que viene. Que tenga buen día. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande, chicos. A toda la gente también. Hasta pronto. Bueno.